Y yo estaba en lo cierto cuando yo te vi Y si algo tengo claro es que yo soy pa' ti Y mientras tú y yo estamos bailando A oscura nos vamos soltando Contigo quiero parar el tiempo Tú y yo solos, solos los dos Quiero que se repita la ocasión Contigo quiero parar el tiempo Tú y yo solos, solos los dos Quiero que se repita la ocasión Quiero repetir, al oído te quiero decir Cómo tú lo haces, otra no hay Sola se comienza a desvestir Suavecito más despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mi Suavecito despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mi Un depacito como a ti te gusta Hacer lo que quiero y casi ni pregunta Imagino una rosa Que si le echas agua como lo goza Deliciosa, deliciosa, una tímida peligrosa Va a permitir que detenga Quiero repetir Al oído te quiero decir Cómo tú lo haces, otra no hay Sola se comienza a desvestir Suavecito más ¿Va a permitir que tú lo haces? Gracias.